Bien, en este tutorial vamos a empezar a conocer la aplicación SAGE. SAGE que nos va a permitir realizar prácticas en la asignatura de control y programación de robots, sobre todo a nivel de cálculo simbólico. Bien, en primer lugar, ¿cómo acceder a la aplicación? Primero decir, ¿qué es SAGE? SAGE es, tal y como dice el propio fabricante, los propios diseñadores, no es más que una aplicación que permite hacer cálculos elementales, aplicar teoría de números, criptografía, álgebra, etc. Es decir, detrás de SAGE lo que hay es una cantidad de módulos y librerías ya predefinidas, máxima, gap, singular, etc., que han sido integradas bajo un único entorno, compatible además con programación en Python, y que es una herramienta de software abierto, que supone una alternativa a otro software propietario como MacLab, Matemática y Mapple. Bien, eso es lo que es SAGE. ¿Cómo acceder a la aplicación? SAGE es una aplicación que puede estar ubicada en un servidor, es decir, cumple el modelo de redes cliente-servidor, y en este caso SAGE está instalada en nuestro servidor de laboratorio, CIA Sagemaz, cuyo acceso se hace a través de la dirección cia.sagemaz.nirrioja.es y ahí el puerto 2.8000. Una vez que hemos accedido a esta dirección, desde cualquier explorador web, desde cualquier ubicación, lo que tenemos que hacer es o bien registrarnos, si no lo hemos hecho ya, a través de este menú, si no está este menú activo habrá que consultar con el administrador de la aplicación, que es el que puede definir si activa el alta automática por los usuarios o la deja desactivada. Y una vez que en teoría ya estamos dentro del servidor, ya estamos dados de alta, lo que hacemos es directamente acceder a él. Vamos a hacer a través del usuario prueba 2. A ver, tendremos que haber definido una contraseña propia. Cuando nos damos de alta, nos va a pedir básicamente el número de usuario, la contraseña y el correo electrónico. Una vez que metemos los dos primeros datos, usuario y contraseña, damos al botón Sign In, lo cual nos permite entrar dentro del servidor. Una vez que entramos dentro del servidor, lo que tenemos ya... Lo que tenemos ya es... Bueno, comprobamos que estamos en nuestro servidor como usuario prueba 2. Y lo que tenemos ya es nuestro cuaderno. Nuestro cuaderno de Saje. Saje Notebook. El cuaderno no es más que una recopilación, en este caso de hojas, pero de hojas de cálculo y programación. Vamos a empezar a describir el entorno. El entorno visto desde nuestra página web. Actualmente, en la parte inferior, vemos las hojas que tenemos en nuestro cuaderno. En este caso solo tenemos una hoja número 1, que ha sido creada en concreto hace 3 minutos, por el usuario prueba 2. Aquí, como owner propietario, tenemos dicho usuario, prueba 2. Y también tenemos la posibilidad de añadir colaboradores, es decir, compartir nuestras hojas con otros usuarios que van a poder modificarlas, a través del menú Share Now. Share Now nos permitiría compartir nuestras hojas y editar nuestras hojas de forma colaborativa con otros usuarios. Trabajo de tipo colaborativo. Bien, las hojas pueden ser de varios tipos. Pueden ser de tipo activo, como es esta, es decir, en función de la vigencia que tienen, si son actuales y van a tener un uso y una utilidad actual, pues serían activas. Si pasan a ser ya obsoletas, podemos archivarlas en el almacén de archivados, o bien, si en un momento dado queremos deshacernos de ellas, pasaremos a enviarlas a la papelera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ver qué hojas activas. Las hojas que tenemos activas son las que estamos viendo en este momento. Menú activo. Si seleccionamos el menú Archive, vemos que tenemos una hoja ya en el menú de archivos, en los nombres Antitle, la cual podríamos directamente desarchivar y volver a pasarla al menú activo o directamente borrarla. Delete. Vemos a ver qué es lo que tenemos en este momento en la papelera. Lo que tenemos es lo esperado. La hoja Antitle, la cual podemos directamente borrar, diciéndole Antitras, vaciar papelera. Bueno, vamos a volver a nuestra hoja activa y vamos a seguir viendo las opciones que tenemos en nuestro entorno, en nuestro cuaderno. Tenemos los botones de Archive, Enviar al archivo, Borrar, lo enviaría a la papelera, Parar, es cuando tenemos una hoja ejecutándose y queremos parar la ejecución. Y luego aquí tenemos la opción de Download. Download nos permite descargar nuestras hojas que tenemos en nuestro servidor a nuestro ordenador local. Podemos seleccionar las que deseamos y descargarlas, eso sí, se descargan en formato zip comprimido. Además, tenemos aquí la posibilidad de manipular las hojas. Bien, con el menú New Worksheet, nos permite generar una nueva hoja. Arload es, es la opción que nos permite subir hojas que tenemos ya descargadas en nuestro ordenador local y Download All Active, en este caso es otra opción que nos permite descargar, pero en este caso todas las hojas activas. Y en el caso que tenga muchas hojas y queremos realizar una búsqueda, aquí tenemos la opción de buscar hojas por palabras que formen parte de su título. Aparte de esto, aquí en la parte superior derecha tenemos varias opciones relativas a la configuración y administración del usuario. En concreto, el usuario prueba 2 lo que puede hacer es, en un momento dado, ir a la página principal, a su página principal, iría directamente a su cuaderno con las hojas activas. Opción Publish, nos permite ir a buscar las hojas que hemos publicado. En este momento indico que cualquier hoja que queramos que pueda ser vista en ese servidor por cualquier usuario registrado, directamente damos a la opción de Publish. Logs nos permite, en este caso, ver las últimas operaciones de cálculo que hemos hecho en las hojas. Settings nos permite cambiar la configuración, nuestro perfil, básicamente cambiar la contraseña y el correo. Gel nos permite buscar documentación de la aplicación Sage. Reporter Problem nos permite enviar a los diseñadores de la aplicación Sage un pequeño error, algún error que hayamos encontrado en su aplicación. Y Sinout nos permite salir, en este caso, la aplicación del servidor. Bueno, vamos a manipular y vamos a ir en concreto directamente, vamos a crear una nueva hoja, New Worksheet. nos pide el nombre de la hoja, vamos a darle un nombre, prueba, prueba 3. Y ya tenemos la hoja creada. Estamos en la hoja prueba 3. nos dice las opciones, en las opciones nos muestra cuando la hemos creado. Y bien, lo que va a caracterizar a cada una de las hojas es un conjunto de celdas. Es decir, una hoja se va a caracterizar por disponer de un conjunto de celdas. En concreto, esta hoja, lo que va a tener es la posibilidad de meter datos en lo que se denomina celda de entrada o celda input, celda de cómputo, input, por ejemplo, vamos a meter el dato, vamos a definir una variable simbólica, var, vamos a llamarle cita, 1 y vamos a definir otra variable t entre comillas. Y en la línea siguiente vamos a programar que la variable simbólica cita 1 es igual a t elevado al cuadrado. Y en la siguiente línea vamos a decirle que nos muestre la variable simbólica cita 1. Hemos metido los datos. En el momento que le demos al botón evaluate lo que va a hacer es activar y mostrar los resultados. Nos va a mostrar los resultados. En este caso nos muestra la variable cita 1 que lo que posee simbólicamente es la variable t elevado al cuadrado. Este resultado que estamos viendo ahí es el resultado también mostrado en una celda, celda denominada celda de salida o output. Por lo tanto, tenemos celda de entrada input, entrada de cómputo, celda de salida output. Además de estas celdas de entrada y salida tenemos la posibilidad de añadir por ejemplo un tipo de celdas especiales de entrada que nos permiten meter código HTML, página web. Para ello, si nos colocamos en cualquier celda de entrada convencional y pulsamos la tecla mayúscula y enter lo que nos aparece es un menú, un pequeño menú para editar una mini página web. Vamos a poner aquí, por ejemplo, en esta página web utilizar un tipo de texto encabezado y vamos a poner este es un ejemplo de celda de entrada web código HTML. ¿Para qué lo podemos aplicar? ¿Para qué podemos aplicar estas celdas? pues por ejemplo para describir describir las celdas de entrada documentación documentar todas las celdas incluso todos los programas constituidos por una celda etcétera. Esa es la la posibilidad las posibilidades de aplicación de una celda de entrada web. Lógicamente una vez que queremos validar esta celda web de entrada le damos a Save Changes y en ese momento estamos en disposición de añadir en la nueva celda de entrada convencional nuevas líneas de programación. Bueno pues esto es lo relativo a a las celdas. Vamos a ver qué posibilidades tenemos de de editar celdas. Las celdas se pueden insertar celdas sin más que colocarnos celdas convencionales sin más que colocarnos encima de cualquier celda y añadir nuevas celdas. Celdas convencionales de entrada de cálculo no celdas HTML. Si a la par que vemos la barra horizontal pulsamos la tecla mayúscula lo que nos aparecerá en este caso es una celda propia HTML. Tenemos la posibilidad de editar celdas sin más que colocarnos en ellas con el ratón y pulsar al Enter y ya tenemos editada la celda en este caso hemos cambiado la variable z1 por t elevado al cubo más t elevado al cuadrado menos 5. El resultado lo volvemos a evaluar y nos saldrá la variable z1 tal y como la hemos cambiado. Por lo tanto podemos editar cualquier celda sin más que colocarnos en ella y variar las líneas de programación. podemos editar las celdas HTML sin más que haciendo doble click en ellas y cambiar cualquiera de sus valores en este caso su código y lo que podemos también es lógicamente podemos borrar lo que podemos hacer es borrar sin más que directamente colocarnos en esta celda le damos a retroceder para borrar por ejemplo una celda HTML borramos su contenido guardamos los cambios y ya lo único que tenemos es la celda primera. Bien esto en torno a la edición y manipulación y gestión de celdas dentro de un cuaderno por destacar aquí y ver todos los menús tenemos la posibilidad de cargar una nueva hoja desde un archivo crear una nueva una nueva hoja con sus celdas guardar nuestra hoja a un archivo nuevo esto lo podemos guardar a un archivo nuevo imprimir la hoja renombrar la hoja vamos a llamarle en vez de prueba 3 vamos a llamarle prueba 4 son opciones muy convencionales copiar la hoja y borrar la hoja vamos a seguir viendo los menús tenemos la posibilidad de interrumpir la ejecución de una hoja reiniciar los cálculos de una hoja salvar y salir de la hoja esta opción también la tenemos aquí en los tres botones save and quit salvar guardar y salir save simplemente guarda discard and quit descarte y sale de la aplicación tenemos la posibilidad de evaluar todas las celdas en este caso solo hay una celda pero en el caso que añadamos más celdas vamos a añadir una nueva celda es igual a 3 más 8 tenemos la posibilidad de evaluar todas ocultar los resultados de salida volver a mostrar todas las celdas de salida incluso borrar todas las salidas y tenemos la posibilidad de trabajar en modo celda única o multicelda en celda única lo único que estaríamos viendo es una única celda lo cual no tiene muchísima aplicación lo más recomendable es trabajar en modo multicelda y además de eso tenemos aquí otro submenú en el cual podemos manipular datos en concreto podemos subir archivos y utilizar esos archivos dentro de las celdas por ejemplo se me ocurre podemos subir archivos PDF podemos subir imágenes podemos subir vídeos y esos archivos PDF vídeos imágenes podemos insertarlos dentro de una celda HTML como información multimedia información adicional a la celda bien y ya destacar que como hemos dicho inicialmente SAGE no es más que un conjunto de librías paquetes que nos permiten realizar cálculos y cómputo matemático aquí tenemos los distintos muchos de los paquetes incluso la la posibilidad de poder compartir SAGE con otros con otras aplicaciones de carácter propietario como es MAPEN MATEMATIC y MATEMATIC poder compartir resultados entre esas aplicaciones vamos a seguir ya para acabar rápidamente tenemos la posibilidad de aquí en estos en este menú horizontal derecho la posibilidad de imprimir la hoja directamente ver la hoja editar la hoja ver la hoja en formato texto texto ASCII ver las revisiones las modificaciones que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo compartir esta hoja compartir esta hoja con varios usuarios y publicar la hoja hacerla pública a todos los usuarios que se conecten a ese servidor bien pues con eso damos finalizado a esta pequeña breve introducción al entorno de SAGE en sesiones siguientes lo que haremos es trabajar directamente con la programación con ejemplos de programación de SAGE gracias eso es todo